Y... ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? ¿Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia? Sí, vamos con todo. Estamos en un nuevo kire video del mundo de reacción y hoy aprendemos cosas, claro que sí, entorno familiar, lindo, totalmente blanquito, nada más ni nada menos, esta vez es el turno del gran profesor, el teacher, hermano, que me reque, los mejores chistes de Don Cater, sin censura, pero en realidad son chistes blancos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ultame la genial fabuloso like, chicos! ¡Bajamos la música! ¡Quiero que le dejes tu like! ¿Estás listo? ¡Vamos! Entonces le ponemos play a full hermano, ¿eh? ¡Que me reque! ¡Listo! Se encuentran dos amigas y que hacía tiempo que no se veían y dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu familia? ¿Y qué estás estudiando? Yo estoy estudiando en tercero de medicina, les. No te puedo creer, qué coincidencia, yo también voy en tercero de medicina en la Chile, les dicen. Sí, pero yo estudio en la católica. ¡Ah, qué bien! Y él les dice, oye, ¿y en qué te están pasando? ¿En qué ramo están...? Bueno, estamos estudiando las características del pene. ¡Uy, qué van a cazar! Nosotros ya lo estamos chupando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya le están dándomelo con toda, Willy! ¡Buenísimo! Conche su madre, de una. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! buenisimo weon, buenisimo y le ponen abajo el inocente humor impresionante dos amigos bien paletados y bien amigos conversando y le cuenta uno el otro oye compadre le dice fíjate que yo antes de casarme con mi mujer puta que le di vuelta el kilometraje le daba pero a todo mira me tome el tiempo contabilizarlo 1568 veces a mi mujer le di como caja y tu bueno yo un poco mas le dice pero no sabia que se a casar con vos se lo cago weon buenisimo bueno estos dos curaditos estan muertos, muertos un curado se les hace tarde y le dice si llego asi a mi casa mi mujer me mata quédate a dormir en mi casa tenemos una cama nos arreglamos dos borrachos se acuestan a dormir y de repente a media noche uno de los curados despierta y le dice hey compadre compadre te duele la cabeza no le dice pa nada entonces lo meto entero nomas te duele la cabecita entonces lo meto entero nooo conche su madre hermano cada vez esta peor la verdad un niño que va donde la mamá y le dice mamá me dice por que tengo este chichón aqui en la cabeza tanto tiempo quiero que me digais la verdad por favor bueno mi hijito le dice sabe que lo que pasa es que mire poquito antes que usted naciera antes que usted naciera a tu papá se le ocurrió que hiciéramos el amor y usted venia estaba colocado de cabeza ya es y por eso el chichón que tiene el cabrón y la cueita mamá con que estoy de poto nos culé a los dos es buenísimo son buenísimos estos chistes cortos de Don Carter hermano una señora esta en un restaurante y pide la cuenta el mozo se la trae y la señora le paga y el mozo que va mirando señora le paga con una aladilla perdón me equivoqué no le pago con una aladilla la aladilla para aquellos que no sepan son esos piojillos pero en las partes íntimas hermano señora le paga con una aladilla perdón me equivoqué choro es que pasa que los amigos de otro país que no van a entender obviamente entonces tengo que explicar esto choro literalmente aquí se le dice tanto al monedero donde se guardan las monedas y también se le llama así al aparato reproductor de la mujer la vagina entonces claro ahí está el juego de palabras hermano le pagué le pagué con una aladilla aladilla ay es que me equivoqué de hecho no la cagaste hermano último programa aquí ustedes aprenden en Chile era un pelo era un pelo bueno venía con el pelo había una pareja en pelota poniéndole bueno ya a esta hora ya se puede poner bueno poniéndole bueno sí pero de lo bueno bueno ya y de repente el compadre ve un balado empieza a gritar y le dice María María cómeme la polla mira te he dicho cinco mil veces y yo soy vegetariana entonces cómeme la gallampa también juego de palabras de las dos formas que le dicen al pin aquí en Chile hueón las tres mentiras más grandes que los hombres le dicen a las mujeres a ver te amaré toda la vida ya jamás voy a ser infiel chucha y la tercera chupa chupa yo te aviso se fue la mierda con eso hueón cashtag me importa una raja a ver ahí una niña llega desesperada donde la mamá le dice mamá mamá por favor me tienes que llevar a un ginecopsiquiatra un ginecopsiquiatra ginecopsiquiatra pero por qué me dice ginecopsiquiatra porque cada vez que me meten el pico me vuelvo loca ahí está ginecopsiquiatra hueón no un gallo va a la peruquería y grita desde la puerta y le dice al peruquero oiga cuánto vale el lavado de cabeza 2.500 le dice y por el pico entero ya ahí era era eso hermano bueno chicos espero que no hayas pasado bien el ultra mega genial favor no son like a este video dale muchísimo apoyo y amor comparte las redes sociales claro que sí para que este canal sigue creciendo y obviamente claro que sí apoyamos al humor chileno y a este tipo de humor claro que sí somos un canal uno de los pocos que hace canales así con chistes sin censuras ultra mega genial favor no son like apóyame apóyame un creador de Alex Pan al igual que tú púchale like comparte suscríbete si no eres parte de esta familia tienen recomendaciones pero genial hacemos muchísimo humor hablamos de diferentes cosas paranormales etcétera etcétera y bueno pasamos los videos anteriores besitos enormes gracias de todo corazón ¿qué les parece esto? me pareció pero genial me gustó muchísimo el humor de Don Carter chistes cortos me parece bastante buenísimo déjame tu opinión besitos bye to I can tell in that